¡Corre, mijo, corre! Percazo, no mames ni chance le digo a ese pobre diablo Perca, no mames, que llegaron todos ¡Ay, que se caga! No mames, pinches mamadas, se cagó, le había tirado al prender al putanazos, repot que porfa ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Vienes, me ilusionas, me confundo... ¡No toques mi torre! ¡No toques mi torre! Y ahora... ¡Ajá! Qué triste Imparable ¡Estás bene, Francesco! Se le quite el jugar... ¿Campeones de qué? Para que se le quite jugar un vega, le... Demuestra quién manda... Eso te pasa por traernos... Se dice así... ¡Te voy a demostrar! ¿Por qué no debes traer? ¿Qué hacen nazos hasta ahí? Bueno... Vamos a tirar a su enemidor entonces... ¡No manchen! ¡Pendejos! Echa un huer por acá... Aquí está... ¡Oh mames! Ya le dieron unas super ventajas de nazos... Ya le dieron unas super ventajas de nazos... ¿Qué tiene que ser senador divino? Una capa... Mágica... Mágica... ¿Hm? No digas que entró ese cabrón ahí... Na meditate... Opa... Es por que nadie se değeriz caer... Que usa 0У hacker... Bueno... No digas que se cuenta como tu tenemos la fuerza proje… T finestra procre tents rug sóltera.. ¡Fájate sin FPS,ief amuraelpuosa! ¡Fájate! ¡Vájate! Erojate, esquí, apalque... ¡Buena puta madre! ¡Lion! ¡Toma, me voy a matar esa cosa! El otro individuo está abierto también ¿Por qué no le sigo? ¡Adiós, Neko! No había ido a comprar... No había ido a comprar... Los ursinos hablan por los hombres... Y la naturaleza responde... Si no empujo esto... Nadie lo hará... ¡Todo se derrumbará! ¡Ay no! Se fueron a pelear al dragón... ¡Han muerto un enemigo! ¡Han muerto un lago! ¡Asesinato doble! ¿Qué tal Nazus ahí, Neko? ¡Han muerto un enemigo! ¡Asesinato triple! ¿Y por qué no? ¡Exterminio! ¡No sabía de quién los sailes! ¡No sabía de quién los sailes! ¡No sabía de quién los sailes! ¿El sailes es el jungla o es el mid? ¡El gran pekachorro! ¡Es la del dueno! CERGA, que ya salieron todos... Tira ya, tira ya. No hemos bajado ni un solo inimidor. Buena neko, puta madre. Bestias, no tienes. Ayúdanme a tirar eso. El equipo ha derribado una correta. Gracias. Gracias. Gracias.